Hoy mientras quiero acariciarte Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y yo no puedo dejar de amarte Y si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala, mi amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Muchas gracias Esta noche los esperamos en Luján En Radio Estudio En la Catedral de la Cumbia Muchas gracias a todos Gracias pasión, los queremos Gracias a todos Aprende a todos ¡Gracias!